Primero, desde luego, las gracias a Dios. El alcalde de Montería, Marco Denel Pineda García, y la gerente general de Veolia Montería, Udip Huelvas, entregaron oficialmente la obra de alcantarillado en el barrio Villacarime, al sur de la ciudad. Se trata de una obra que beneficiará a 61 familias, más de 300 personas que residen en este sector. Bueno, hoy estamos avanzando en nuestra meta de llegar al 100% de cobertura de saneamiento básico en la ciudad. De la mano de nuestro operador Veolia, pudimos hacer una inversión importante en un barrio llamado Villacarime, en el sur de la ciudad, en la Comuna 4, un barrio joven, pero que en los últimos años ha tenido la oportunidad de llegar con acueducto y con alcantarillado la administración municipal en cabeza de Veolia. En los últimos tres años hemos podido construir el acueducto y hoy hemos podido terminar el alcantarillado. Mire, ahora en febrero, finales de este mes, principios del otro, Dios mediante, estaremos inaugurando el alcantarillado de Caribe, Villacaribe y Bonanza, que es una obra superior a los 9 mil millones de pesos, recursos gestionados con el gobierno nacional, que van a ser desde luego operados a través de Veolia, y con eso estaremos llegando a la cobertura del 97, 98%. Y a eso se le suma Nueva Belén y Nueva Jerusalén, que ya están próximos también a iniciar, estamos ya 98, 99%. Estamos llegando a la meta, desde luego faltan algunos barrios como Villacielos, digamos que es el gran barrio que hace falta de toda la cobertura, nos vale una platica bastante importante que hoy no tenemos y que estamos consiguiendo, pero seguimos en la meta de llegar al 100%. Gracias.